Y a vender dos veces antes de que tome la juega Son que ya yo no sé, no te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Vamos a empezar esta noche mostrando el culo Todas las chicas, a ver Todos con el culo para abajo Todos con el culo para abajo Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos arriba Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos arriba Todas las manitos, todas las manitos, todas las manitos arriba Todas las manitos, todas las manitos Te pasas de lanza Te pasas de lanza Te pasas de lanza Y a vender dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te vas a adelantar Vamos a empezar esta noche mostrando el culo para las chicas, a ver Todos con el culo para abajo Todos con el culo para abajo Toda la manito, toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito arriba Toda la manito, toda la manito Te pasas de la nada